bueno hola agradecido por esta oportunidad que se me da vengo a dar todo lo que lo que pueda dar de mí a brindar este granito de arena para conseguir grandes triunfos de que de un tiempo para acá es uno de los equipos que siempre está peleando la punta siempre está peleando campeonato para mí es un honor poder jugar acá y como te digo vengo a brindar cada cosa que sé todo lo que lo que le puedo aportar al equipo para así conseguir esos los títulos esos campeonatos que quería atrás y que día a día vamos luchando a partido que juego lo juego al 100% porque siempre quiero ganar y yo creo que eso es importante tener ambiciones ambiciones positivas para para así para que así la vaya bien aún en la vida o lima siempre como te digo tiene un grupo de trabajo de jugadores importantes a nivel nacional y yo creo que a medida de que eso de que eso no se pierda año tras año va a ir por más y va a conseguir mejores cosas que nunca dejen de creer que tienen un excelente equipo un excelente grupo y que vamos a luchar día tras día por hacer historia con esa camiseta un saludo un saludo un saludo un saludo